Muchas gracias, profesor Corbalán, por esta introducción. La verdad es que son pocas horas aquí en Chile. Llegué ayer, me voy ahora en cuanto acabemos, pero es suficiente para encontrarme como en mi casa, para estar en un escenario agradable. La verdad es que es una satisfacción estar aquí con todos vosotros. Pues bien, este es el tema más o menos que me encargaron tratar también sobre guías y metanálisis en hipertensión. Y creo que me van a permitir empezar con una pregunta. Bueno, ¿para qué sirven las guías clínicas? Yo, personalmente, soy bastante partidario de las guías. Creo que son de mucho apoyo para muchos médicos clínicos y demás. También hay quien las critica y hay quien considera que son documentos que aceptan firmar colectivamente muchos autores de prestigio que no suelen estar de acuerdo individualmente en el producto final. Yo creo que son también, y esto todas ellas, las nuevas europeas, americanas, lo explicitan, son orientativas para el médico clínico, pero no prescriptivas, no sustituyen al sentido clínico ante los problemas concretos que tenemos en el día a día. Lo que es cierto es que consideran diferentes evidencias. No suelen considerar, y esto es importante, por eso es bueno hablar después de metanálisis, los metanálisis, solo los ensayos clínicos con un objetivo bien definido. Y también, a veces, cuando no hay evidencias, opiniones de expertos. Y también hay que considerar, y por eso vamos a empezar a explicar las diferencias, que van dirigidas a distintos colectivos, en distintos países, con distintos entornos de salud, distintas prioridades económicas, de población, etcétera. Con lo cual, esto nos empieza a explicar que hay diferencias. Además, también quiero decir que hay una corriente de opinión que yo suscribo, en el sentido de que las guías clínicas que siempre hemos tenido de hipertensión, de lípidos, de diabetes, quizá hay que cuestionarlas un poco, porque los enfermos que nos encontramos en la práctica clínica diaria, al menos nos pasa en mi país, pero creo que aquí es lo mismo. La mayoría son de avanzada edad y pluripatología, con lo cual hay bastantes documentos recientes, New England, JAMA, etcétera, que vienen a hablar que había que hacer guías de enfermos pluripatológicos más que de una enfermedad concreta, porque en la práctica real pocas son así. Pero hoy nos toca hablar de hipertensión y, efectivamente, incluso en Estados Unidos salen recientemente varias guías, que no voy a mencionar todas ellas, y también ha llamado la atención que, incluso en este colectivo americano, salgan distintas guías prácticamente para los mismos colectivos asistenciales. Además, sembrando un poquito de confusión en el Joint National Committee, llevamos diez años sin el documento precedente, pues también una minoría de los coautores han discrepado públicamente en algunos comentarios y demás, con lo cual yo creo que eso ha generado cierta confusión. Bien, voy a aludir básicamente, en orden al tiempo, al Joint National Committee, a las guías europeas, y en el Joint National Committee, como creo que hemos comentado en otras ocasiones, pues es muy sintético. Es un documento que a muchos, digamos, autores o receptores les ha defraudado, porque esperaban quizá un documento tan extenso como era el documento anterior, que incluía todo tipo de poblaciones, valoración de medidas de presión, de daño orgánico. Y este documento es muy sintético y prácticamente en esos seis puntos se pueden resumir las aportaciones. Muy brevemente diré que solo define el umbral de tratamiento, con matizaciones de edad, elevando el umbral, ser menos tolerante, o perdón, más tolerante, mayores de 60 años. Excluye a los beta bloqueantes por primera vez y no prioriza a los diuréticos, como hacían las anteriores, que estaba muy recientito al estudio, el JAT. Y no hace otras recomendaciones en detalle, estilo de vida, asumiendo otras, y también han omitido otros tipos de condiciones específicas, medición del daño orgánico, etcétera, etcétera. A diferencia de ello, las europeas han sido más clásicas y quizá el mayor valor que tienen, que van teniendo año tras año, es redundar en la importancia de la valoración global de riesgo cardiovascular. Y como no tiene sentido, ni en hipertensión, ni en lípido, ni en diabetes, fijarse un solo objetivo en uno de los factores de riesgo, sino intentar corregir esta realidad, no en horizontal, sino en transversal, minimizando o atacando, si me lo permiten, todos los factores de riesgo. Pero, básicamente, no difieren mucho del Joint National Committee, si bien en pacientes de muy bajo riesgo, que los tendríamos ahí, parece que se podría admitir, al menos durante un tiempo, hasta 160-100 como una tensión no de riesgo. Aunque, probablemente, incluso en esa situación, si se mantiene y no se corrige con medidas de ejercicio físico, dietéticas, pues también preconiza tratamiento. En definitiva, no hay muchas diferencias, bueno, parecería que no hay muchas diferencias en los objetivos entre las guías Joint National Committee y las europeas, pero verdaderamente sí hay matices, porque el considerar un objetivo menos exigente en mayores de 60, mientras que las europeas en mayores de 80, bueno, es un objetivo que, en términos de consideración, por ejemplo, económica, es tremendo, porque muchísimos hipertensos están en esa gran franja de 60-80 años. Con lo cual, aquí hay matices fundamentalmente económicos importantes y que es una diferencia que es más allá de un matiz. Además, también, en pacientes con diabetes, como ven abajo, y sobre todo enfermedad renal proteínúrica, se sigue manteniendo en las europeas un objetivo más exigente, con proteínuria y enfermedad renal hasta 130-80, que no lo admite la guía americana. Probablemente porque estos estudios no tienen un objetivo directo cardiovascular, muchos como el REIN y otros están hechos en el ámbito europeo y hay ciertas dudas también para incluirlos como objetivo prioritario, como circunstancia diferenciada en las guías americanas. Por tanto, vemos y podemos poner el ejemplo de la diabetes, como tenemos distintas guías, no solo las aludidas hasta ahora, sino también a otras canadienses, la ADA de este último año, y el objetivo que preconizan es diferente. Hay ahí diferencias de matiz y esto, incluso fuera del ámbito de la medicina o de las profesiones sanitarias, puede llamar la atención y dar a entender que, como con las mismas evidencias consideradas, que serán igual a un lado o al otro del charco, hay diferentes conclusiones o diferentes objetivos. Esto yo creo que no es bueno y en los últimos años hemos tenido exceso de guías y es como cuando a un paciente le llevan dos médicos, pues que probablemente genera un poco de equívoco cuando realmente el mensaje es un poco diferenciador. Donde me voy a centrar en estos 15 minutos es básicamente en el tema farmacológico, quizá para poner en perspectiva que ya prácticamente la investigación farmacológica antipertensiva, llegamos ya a seis décadas de evolución de distintos tratamientos desde que empezaron a utilizarse los diuréticos, siglo pasado, año 50, posteriormente se incorporaron los betabloqueantes, el primero el propanolol, ya en los 80 los IECAS, el captopril fue el primero, y posteriormente ya los SARA2 en los años 90, y luego ha habido algunas otras como los señores de la renina, pero con poco éxito. En definitiva, nadie cree que vaya a haber grandes novedades y que se vaya a desplazar estas cinco familias básicas que tenemos. La novedad, como ya anticipaba en el Joint National Committee, es quizá retirar el betabloqueante de primera línea, considerar solo diurético tipo tiacida, aquí es para excluir los diuréticos de asa, los ahorradores de potasio, etc., pero entraría indapamida, clortalidona, tiacida, los betabloqueantes, los IECAS y los SARA2. Los betabloqueantes realmente no han sido muy pioneros, el Joint National Committee, en retirarlos, porque ya había habido un movimiento casi de un lustro de más años, diciendo que los betabloqueantes en los metanálisis no resisten comparación, no solo porque tienen más efectos adversos, más tendencia a dejar la medicación, sino que realmente no cumplen la misma consecución de objetivos en algunos de los estudios, sobre todo en objetivos renal. Con lo cual, en algunos países, por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, que tiene un sistema de salud muy fuerte y que el NICE, el Instituto de Excelencia, pues marca bastante la pauta de lo que hacen muchísimos clínicos, ya había retirado los betabloqueantes como opción y, peculiarmente, por debajo de 55 años, pues aconseja ya desde el año 2011 IECAS, o arados de bajo coste, y en los mayores, quizá por los resultados más beneficiosos en ictus de los calcio antagonistas, aconseja un calcio antagonista y, si no, cruzarlos progresivamente, relegando el betabloqueante muchísimo, incluso el diurético a un tercer escalón. En definitiva, lo importante en la práctica son las condiciones específicas que marcan la indicación preferente de un fármaco y, como ven aquí señalado en rojo, en las guías americanas, los IECAS están en casi todas las condiciones frecuentes, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, diabetes, enfermedad renal crónica, también en el ictus o ictus transitorio, y las guías europeas, que son más detallistas, porque aquí incluyen también condiciones como microalbuminuria, hipertrofia ventricular, etc., aneurisma aórtico y demás, pues los IECAS están también considerados en casi todas las condiciones de forma prioritaria. Esto es extrapolable a la mayor parte de las guías. También quiero incidir, y por eso puse esta línea azul, que las europeas tímidamente mantienen los betabloqueantes en primera línea. Esto se ha discutido bastante porque ya hemos visto las guías del NICE, del Reino Unido, incluso el Joint National Committee. Hay muchas teorías que quizá podemos debatir luego por qué mantienen como opción los betabloqueantes. Quizá porque son guías de la Sociedad Europea de Cardiología y no cabe duda que la acción de los betabloqueantes en el mundo cardiológico, cardiopatía isquémica, arritmia, insuficiencia cardíaca sistólica, es muy importante y quizá por eso los han mantenido en primera línea. Bien, hasta aquí un poco revisión de las guías, términos globales, sobre todo en cuanto a objetivos, indicación preferente, pero también quería hablar de los metanálisis, que tiene sentido hacerlo diferenciadamente porque, como ya he dicho, y el Joint National Committee lo dice explícitamente, no consideran los metanálisis. Y también, por tanto, cabría preguntarse, bueno, ¿para qué sirven al médico clínico los metanálisis? Yo creo que la primera consideración es que tienen una gran heterogeneidad en los análisis incluidos. En todos los metanálisis, algún autor definió los metanálisis como una salchicha. Una salchicha, nadie sabe lo que hay dentro y, como decía este autor, solo lo sabe Dios y el carnicero y ninguno de los dos se la comería. Con lo cual, es una crítica un poco radical a los metanálisis, yo creo que no es así, pero es cierto que hay gran heterogeneidad y que a veces se han utilizado al meter los que nos gustan y no los que no nos gustan. Y esto, pues hay que documentarlo muy bien. Lo cierto es que consideran diferentes objetivos, a veces diferentes periodos de observación, diferentes entornos, habitualmente en distintos países, circunstancias sociales, etc. No suelen responder a preguntas concretas y, sin embargo, por defender y sacar una lanza a favor de los metanálisis, muestran tendencias que luego pueden ser verificadas o no en un análisis específico con ese objetivo primario. Pero creo que, aunque no confirmen hipótesis, los metanálisis pueden ser muy indicativos y aquí estamos para debatirlos. Yo me voy a centrar, por no ser muy exhaustivo, en los metanálisis que han comparado en los últimos años IECAS y ARADOS, sabiendo que, a continuación, la charla del doctor Jalí también va a tratar sobre ello y creo que podremos establecer un debate. No voy a tratar lo que pongo aquí directamente, solo es para recordar que de los muchos metanálisis que hay, y los que considero por dónde han sido publicados, Circulation, British Medical Journal, European Heart Journal, voy a citar escalonadamente 2006, 2009, 2012, intentando resumir brevemente lo que nos han aportado. Hubo un célebre metanálisis de Strauss donde mostró que el IECA versus comparador, terapia estándar, en los cientos de estudios publicados, 39 trials, quiero decir, más de 150.000 pacientes, parece que los IECA serán ventajosos en distintas conediciones, no solo en la muerte global, que quizás lo más importante, cardiovascular, también en el ictus, en el infarto agudo de miocardio. Y en ese mismo metanálisis no salen tan bien parados los ARADOS. Esto hay que cogerlo siempre con cautela porque ya he advertido de las limitaciones de los metanálisis. Pero llamó la atención y ha sido objeto de mucho debate, páginas web, dejar.org, medescape, etc., que parecía que pudiera aumentar levemente infarto agudo de miocardio. Esto es algo que no ha sido ratificado posteriormente, pero pasando al siguiente metanálisis que quiero citar, Law 2009, British Medical Journal, parece que aquí salieron todos los estudios con distintos antipertensivos similares, lo he señalado en rojo, y se acuñó un poco la idea de que el efecto reductor de eventos era proporcional al efecto reductor de tensión arterial y no salieron mal parados, especialmente los ARADOS. Pero en fechas más recientes, 2012, otro metanálisis ya con una perspectiva de 30 años de utilización de los IECAS en práctica clínica, recordemos que desde los 80 estudios SAFE, Consensus, se generalizaron en el uso de IECAS más de casi 160.000 pacientes y este estudio sí concluye, y ahora vamos a analizarlo un poco más detenidamente, que los IECAS pueden ser sensiblemente mejores que los ARADOS en distintos términos. Esto también ha sido resumido en las páginas web, incluso más allá de las profesiones sanitarias, quizá dando el mensaje de que, ojo, los ARADOS cuando entraron querían ser claramente, como todo fármaco que se introduce, mejor que el precedente, mejor que los IECAS. Así se diseñaron todos los estudios, el VALIAN con Valsartan, el ELITE con los Sartan, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, no demostraron que fueran mejores en ningún estudio. Posteriormente se intentó que fuera aditivo, muchos estudios que citaremos alguno, como el ONTARGET, el propio VALIAN, etcétera, añadiendo IECAR a dos, que hubiera una frenación más fuerte del sistema de regeneración tensina y mayor beneficio renal o de otro tipo del paciente. Esto hoy sabemos que no se demostró tan bien y ahora incluso se cuestionan si son iguales, aparte del tema de la tolerancia, que también influye en la adherencia al tratamiento, si son iguales en consecución de objetivos. Las gráficas de este estudio, muy sintéticamente expresadas, pero que ahora las voy a detallar, son datos de IECAS y allí datos de ARADOS, de forma que los IECAS, bueno, lo vamos a ver ahora más claramente, ampliadamente, pero tendrían un 10% aproximadamente de beneficio respecto a un comparador, en este caso son gráficas de mortalidad, mientras que los ARADOS son neutros, no tienen mayor beneficio, no añaden beneficio a otro comparador. En este análisis que acabo de citar de Van Berg, se utilizaron muchos estudios y hay dos que quiero señalarlo, aunque no cambia el resultado final, dos estudios asiáticos, el GK y el Kioto, que por razones poco claras que nadie ha comprendido muy bien, quizá por inconsistencia de los datos, porque han sido revaluados o auditados, pero el caso es que el European Heart Journal sacó un warning diciendo que esos dos estudios no debían ser tenidos en cuenta, porque probablemente los datos tenían problemas clínicos y la verdad es que nadie sabe muy bien cuál es el núcleo del asunto, no creemos que se los inventaran, pero debió haber algún tipo de manipulación de datos, para lo cual una revista tan prestigiosa como el European Heart Journal saca un artículo diciendo que, oiga, de ese metaanálisis habría que descontar aquellos dos estudios. Yo, personalmente, en mi experiencia médica no he visto un precedente similar. En todo caso, no cambiaron los resultados del estudio que acabo de citar, de este metaanálisis, y como ven, los IECAS, en términos de mortalidad, que es un objetivo que no tiene trampa ni cartón, este sí que no es interpretable de si es por esto o es por lo otro, se muere o no se muere, y eso en un ensayo clínico no suele ser manipulable, pues realmente 0,90, por tanto, un 10% de mejoría con los IECAS respecto a otros tratamientos. Estos resultados tan positivos fueron, por cierto, arrastrados por estos grandes estudios que los tres, de hecho, en distintas combinaciones, hay que decirlo, llevan perindopril, el ASCOT, perindopril amlodipino, el ADVANCE, perindopril indapamida, como el HIVET, también. Y, en cambio, en la gráfica que les pongo a continuación de los árados que incluyeron todos estos estudios en distintos escenarios, también generalmente de alto riesgo cardiovascular o de demencia o de progresión de enfermedad renal, etc., pues se mostraron neutros, que tampoco está mal, respecto al comparador. Las conclusiones de este metaanálisis que vengo a citar con más detalle, porque es más reciente, quizá ha deparado más controversia y podamos debatirlo más en profundidad, son bastante, digamos, radicales, quizá demasiado. Por eso las he querido transcribir textualmente, porque viene a decir en sus conclusiones que el efecto beneficioso del IECA, de los IECA 10% de reducción en mortalidad, respecto a los árados, quizá es el dato más impactante, que es arrastrado por esos grandes estudios donde se demostró el beneficio, como he señalado, y quizá la última conclusión alude a que si utilizamos IECA en mayor cantidad, pues realmente teniendo en cuenta la gran prevalencia de hipertensión, la cantidad de pacientes que tratamos, esto redundaría en un montón de vidas salvadas. Puede ser un poco demagógico o no, es opinable, pero por eso lo he querido transmitir tal cual. En todo caso, lo que sí quiero decir es que muchas administraciones, desde luego en mi país, ha tenido un importante impacto en que salgan, pues digamos, mucha reivindicación del IECA. Incluso en algunos gobiernos, alguna administración importante en Europa, como saben que es Francia, pues el organismo regulador hizo una rueda de prensa y señaló también los resultados de este metanálisis, un poco para transmitir a los médicos la idea de que debería ser prioritaria la prescripción de IECA y solo si no se tolera pasar al ARA2, en este caso, como medicamento equivalente, porque en efectos cardiovasculares tampoco, como ya hemos dicho, hay grandes diferencias ni en un estudio lo demuestra de forma muy importante. Aunque sí hay estudios cuerpo a cuerpo, IECA-RA2, este en concreto publicado en el IAC, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que como ven es un metanálisis, no un estudio comparando IECA versus ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca y en varios objetivos concretos, como es la mortalidad total, la aparición de una exacerbación de insuficiencia cardíaca, infarto nuevo de miocardio, salieron en verde más beneficiados los IECAs que ARA2. O sea, que hay estudios incluso o análisis cuerpo a cuerpo en patologías concretas que muestran algo de mayor beneficio significativo incluso en IECA versus ARA2. En ARA2 realmente no hay forma de encontrar estudios que demuestren beneficio significativo respecto a un IECA. Solo hay un estudio por ser ecuánime que he buscado, que es de un autor italiano, Reboldi, en el journal Hypertension, de hace ya unos años, donde en este metanálisis también de estudios, y quizá arrastrado por aquellos resultados del estudio élite, se acuerdan con los ARA2 versus Atenolol, pues parece que la tendencia de los ARA2 en el ICTUS, aunque no es significativo, podría ser un poquito mejor. Y como ponen aquí abajo en las conclusiones y he resumido arriba, podría haber con los ARA2 un 8% menos de ICTUS, lo cual no está nada mal. En cuanto a estudios cuerpo a cuerpo, aunque ya han pasado unos años, todo el mundo recuerda a Lontardia, el estudio más amplio, 40.000 pacientes, IECA, Ramipril, ARA2, Telmisartán, a piñón fijo, juntos y por separado. Y la verdad es que, como todos lo recuerdan, las curvas que no he traído, porque es un estudio ya de hace unos años, idénticas totalmente, IECA, ARA2, la tos que siempre se les atribuye a los IECA y que verdaderamente ya hemos comentado que es frecuente, sin embargo, cuando es un estudio doble ciego, siempre se repite el 4% de pacientes tiene que retirarse por tos frente al 1% en los ARA2, si bien en ese estudio al menos la hipotensión y otros efectos adversos del Telmisartán fueron mayores que con el IECA, con lo cual el número de efectos adversos prácticamente fue similar. También hay algo que quiero insistir, creo que es un mensaje que ya se conoce, por si había alguna duda después de todos estos estudios, en que ha sido negativo la asociación IECA, ARA2, no aportando ningún beneficio y aportando desgraciadamente efectos adversos, un nuevo metanálisis de hace unos meses de McCamney en el Vitis Micaljuna, deja totalmente claro que el bloqueo dual IECA, ARA2, no tiene ningún espacio y que mayores efectos adversos, sobre todo hipercalemia, hipotensión, fallo renal. Sin embargo, en la práctica a veces vemos pacientes, al menos yo lo veo, que se asocia un IECA, ARA2, normalmente por equivocación o porque a los pacientes los ven distintos especialistas que pautan distintos fármacos, muchas veces no se sabe para qué es cada cual y al final al hacer un registro observacional hay no menos de un 10% de pacientes de alto riesgo que tienen IECA, ARA2, normalmente por esa confusión que he descrito. Donde creo que hay una coincidencia clara de efecto positivo y que no tienen otros antihipertensivos y esto es común para la IECA, ARA2, es en la prevención de la nefropatía y muy concretamente de la diabetes y esto ha sido reconocido en muchos estudios que no voy a citar en detalle, pero por ir a lo más reciente, un reciente meta-análisis del Political Medical Journal que analiza, ya ven ahí este diagrama tan complicado, todos los estudios, la horatio, etcétera, viendo el beneficio que aporta cada fármaco, pues ya ven que los IECA y ARA2, 0,71, 0,73, prácticamente equivalentes como fármacos que mayor impacto tienen en disminuir la progresión de enfermedad renal. Esto es interesante porque se ha demostrado también mejor efecto que los calceantagonistas, que lo que hacen realmente es una vasodilatación, una disminuir la acosición de la arteria aferente, pero no la aferente, con lo cual no mejoran la presión del glomérulo y por eso el glomérulo sigue sufriendo en microalbuminuria, en deterioro de la función renal. Sin embargo, cuando el calceantagonista se asocia al IECA, realmente se produce esa liberación. El calceantagonista, además, aumenta la estimulación del sistema de la reina de la geotensina y produce una vasodilatación y por eso también tiene los problemas de edemas que todos conocemos y quizá por eso es más racional la asociación con el calceantagonista del IECA, disminuyendo toda esta presión intraglomerular que genera no solo la proteinuria, sino que hoy en día sabemos que es una expresión renal de un daño endotelial más difuso, más allá la microalbuminuria de expresar un daño renal y expresa un daño endotelial en otros órganos. Esto, además, no solo es verosímil y bien buscado, sino que se correlaciona con beneficios clínicos porque recordáis, sin duda, el estudio Acomplice, gran estudio americano por el sistema de salud, como la combinación IECA-ARA2 versus IECA-DIURÉTICO, pues fue más beneficiosa incluso con el mismo nivel de reducción de tensión. La tensión se reducía igual con el IECA-DIURÉTICO que con el IECA-CALCEANTAGONISTA, pero el beneficio en objetivos combinados era mayor. Bien, creo que hay muchas causas fisiopatológicas para explicar estas diferencias que apuntan los metanálisis, quizá el efecto de los IECA-DIURÉTICO sean más mediados por radicina que por efecto puramente mediado por la angiotensina 2, que es diferente porque los ARA2 aumentan la angiotensina, efectivamente, la angiotensina 2 y, en cambio, la disminuyen los IECA-DIURÉTICO. Hay también diferencias de otro tipo que no quiero detallar, en efecto inhibitorio tisular y también en apoptosis endotelial incluso entre los propios IECA-DIURÉTICO. Y este es un tema que lo dejamos aquí y probablemente podamos salir con ello de nuevo en el debate. Solo quería acabar anotando el tema de las combinaciones terapéuticas, algo que las guías, no solo las europeas, también las americanas y todas las demás ya lo aconsejan como una alternativa de entrada cuando la disminución de la tensión arterial tiene que ser importante, típico paciente de 180, 110, etcétera, que hay 20 milímetros de sistólica o 10 milímetros de sistólica de reducir, probablemente es racional empezar con una combinación y incluso alude a las combinaciones preferentes que van en el sentido que hemos dicho sobre todo de IECA o ARA2 calcioantagonista y también muy efectivo y muy probado IECA-ARA2 diurético. Bien, y por último, también en el escenario de diabetes es otro campo donde importa muchísimo quizá porque es difícil llegar al objetivo que marcaban y que siguen marcando algunas guías y hace unos meses también sale un nuevo metanálisis, los británicos son expertos en esto, el British Medical Journal parece que es la revista de los metanálisis y sacando también claramente la misma conclusión que la asociación IECA calcioantagonista es la que mejor beneficio tiene en el diabético, un poco mejor que IECA diurético y sobre todo fíjese los datos que aparecen aquí del beta bloqueante y también el diurético como peores realmente en cuanto a ese beneficio lo destacan en las conclusiones pero yo voy a poner mis propias conclusiones para ir acabando ya y creo que de esta primera charla antes del debate podría decir que las evidencias actuales no permiten claramente presuponer que IECA y ARA2 sean totalmente equivalentes aunque esto es un tema objeto de controversia aquí y en otros escenarios para algunas administraciones por las razones que anteceden el ARA2 debería ser solo una alternativa ante la intolerancia demostrada al IECA que en los estudios doble ciego que son los que importan no suele pasar del 4% hay otros efectos secundarios de otros fármacos por ejemplo la metformina tolerancia ingestiva más del 10% la aspirina etcétera que estamos acostumbrados a tolerar pero también la tos de IECA habría que valorar hasta qué punto debe limitar su uso y quizá la asociación como venía diciendo ahora de IECA es probablemente el segundo paso más eficiente en la mayoría de los pacientes y especialmente en los pacientes diabéticos y los pacientes renales muchas gracias por su atención y si aplausos gracias 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 gracias